Luego de nueve días de agonía internado en grave estado en el Hospital Municipal de Trenquelauken, falleció el joven Daniel Ezequiel Peralta, de 24 años, quien sufrió un accidente al caerse de su moto en un control policial, dio contra un árbol y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda. El hecho ocurrió el 11 de abril pasado, en horas de la tarde-noche, en un control policial ubicado en las calles Carlos Cazares y Alsina, en el marco de los operativos dispuestos por las restricciones impuestas a partir de la cuarentena para evitar la propagación del virus COVID-19. La versión oficial indicó que ese día el motociclista realizó un movimiento de zig-zag para evitar el operativo, perdió el control del rodado y sufrió el grave accidente que finalmente le provocó el fallecimiento. La familia de la víctima pidió que se investigue el caso que está en manos del fiscal Walter Vicente, a cargo de la UFI número 4, porque planteó dudas acerca de la versión oficial en un operativo que se desarrolló íntegramente con personal policial. Gracias. Gracias. Gracias.